Hola, ¿qué tal? Pues en este vídeo vamos a hablar sobre el F4, concretamente de dos curiosidades que la gente suele demandar mucho, sobre todo en Warzone, que es cómo lanzarlo lo más lejos posible y cómo detonarlo rápido. A ver, en función de si estáis en PS4, Xbox o PC, esto cambiará, pero podéis verlo entrando dentro del F4 al momento de elegirlo. Si veis, pone los explosivos, siempre detonan al pulsar dos veces y el botón que sea. En PS4 es el cuadrado, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, sobre todo, si llevas metralla, la ventaja metralla, sabéis que podéis llevar dos C4, pues para que veáis una cosilla que os quiero enseñar, ¿vale? A ver, lo que os decía era que cuando tú llevas el C4 por defecto, es que sale el detonador cuando los gastas todos. Entonces, si llevas dos, es una putada porque no tienes el detonador. Tienes que tirarlo y entonces pulsando R1 sale el detonador y ya lo detonan, ¿verdad? Pues bien, ahí entra en juego el botoncito cuadrado. Voy a cambiar de equipo para tener el C4 otra vez. Ahí entra en juego el botoncito cuadrado. Si yo tiro un C4, ¿vale? Yo puedo pulsar cuadrado dos veces y lo detono sin necesidad de tener que esperar a que venga el detonador, ¿vale? Es como que el tío lo detona telepáticamente, básicamente, pero si veis es súper instantáneo. O sea, en el momento que pulsas cuadrado es que incluso te puede pillar tirando el C4 por el aire. Si eres muy rápido y viene genial para, sobre todo, cuando quieres buscar si hay alguien detrás de algo o chequear una esquina, como aquí en este caso hay más gente. Aquí has visto que se ha metido un tío, tira así, ¡bang! Vale, antes de que toque el suelo ya lo estás detonando y llevándote al tío por en medio. Viene genial porque así, si llevas dos C4 sobre todo, no tienes que esperarte a que los tires los dos para tener que detonarlo. Y además también se detona de una forma mucho más rápida. No tienes que esperar la animación del detonador y tal, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo lanzar el C4 como si fuera pociclado de gimnasio. A ver, voy a ponerme delante de una viga de estas para nunca ir más allá y siempre lanzarlo desde la misma posición. En esta va a ser mejor. Vale. Entonces, lo normal es lanzarlo así, ¿no? Has visto un pavo por ahí y lo lanzas. Imagínate que el tío está detrás del container, pues ni de coña llegamos, ¿verdad? Lanzándolo así, que este es el lanzamiento normal. Voy a dejar uno para marcar la posición. Ahora, si yo aplico la física básica, pues si yo cojo un ángulo de 45 grados, el lanzamiento será más lejano, ¿no? Esto lo hacen las ranas. Las ranas saltan en 45 grados para abarcar más distancia. Vaya, no me quedan C4 para seguir marcando. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí un spray. ¿Dónde está este? ¿Qué spray uso? De Walter White. Vaya, ese es súper tocho. Sí, este me gusta más. Vamos a usar este. No me va a dejar pintar encima, ¿verdad? Pues sí. Encima de C4, sí. Bueno, ahí quedaría uno y aquí otro. Este incluso está un poquitín más adelantado, pero bueno, no pasa nada. Vale. Como las ranas, llegamos un poco más lejos, pero ¿y si ahora saltamos además? O sea, si pongo 45 grados y salto, en ese caso no me ha salido, tiene que saltar justo ahí. En el momento en el que saca el brazo el tío, ¿ves? Ese sí que ha llegado lejos. Tiene que saltar. Y si os fijáis, la distancia que abarca es bestial comparado con más del doble comparado con el lanzamiento normal. Voy a marcarlo. Pero es que hay otra variante, que esto ya es rizar el rizo, que es que si corremos, saltamos en 45 grados y además tiramos el C4 en ese momento, el C4 se va a su casa. Básicamente, esto ya es complicado y tampoco es muy típico usarlo porque no te vas a poner a correr en el momento. Pero bueno, está bien saberlo. Fijaros que también abarcamos bastante más distancia. Es curioso. Vale, la tontería del día, si le damos con el cuerpo a cuerpo, el C4 explota, ¿vale? Y otra cosilla que os quería contar, que esto también os puede venir bien, sobre todo si jugáis a Warzone o Guerra Terrestre. Si gastáis los dos C4s pero tenéis munición de estas o algún compañero vuestro lleva, os va a dar un C4 más, ¿vale? Ojo con esto porque no es como los lanzadores, que sabéis que en otro vídeo en el que explicaba cómo conseguir el oro rápido en lanzadores y tal, aquí no te va a dar 3, o sea, no puedes llegar a 3 si coges munición. Aquí el máximo son 12-4 y es lo que hay, ¿vale? No se puede subir más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un buen like, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún vídeo con contenido interesante de Call of Duty. Adiós. Adiós. Adiós.